Segundo, Caribbean Pacho en esta cuarta distancia, pasa a la delantera. Por fuera, Princesa Maya en la curva de los 900. Princesa Maya en primer lugar, por fuera, Roquín, está igual y pasa a la delantera. Segundo, Princesa Maya, tercero queda, Chambo. Cuarto, Romantic Star. Quinto, por los palos, Caribbean Pacho. Están entrando a tierra derecha, Roquín en la delantera. Segundo, por fuera, Chambo. Tercero, Princesa Maya, cuarto, por fuera, Romantic Star. Quinto, Adiós, sexto, Espréndelo de Sí, pasaron los 400. Chambo a cuarta distancia. Chambo a primer lugar, segundo, Roquín, tercero, Romantic Star. Cuarto, Adiós, quinto, Espréndelo de Sí. Princesa Maya avanza por el lado interior, conjuntamente con Caribbean Pacho. Van a enfrentar los últimos 200 a cuarta distancia. Por el centro, Adiós, Chambo, cabeza de ventaja. Por fuera, Romantic Star, los tres iguales. Por fuera, Romantic Star, pasando el primer lugar. Cabeza de ventaja, segundo, Adiós. Y gana Romantic Star en el segundo lugar. Lo definen Adiós con Chambo. En las últimas ubicaciones quedan... Cuartarela, ¿Cómo olvidarte? Great Baby. Y otra estrecha llegada en este día. Trece prácticamente en una línea. Mejora al final, la hija de Van Nistelrooy en pantalla. Romantic Star con Cristian Bobadilla para el corral de Aníbal Norambuera. El número 12 en el mandil. Y un elevado sport para esta la décimo tercera competencia. Esperamos el orden oficial. Décimo tercera carrera. Primero, el 12, Romantic Star. Segundo, el 7, Adiós. Tercero, el 6, Chambo. Cuarto, el 9, Princesa Maya. Ya, quinto, el 15, Roald King. Ganada por medio pescuezo. El tercero a cabeza. El cuarto a dos cuerpos. Un cuarto del tiempo. Un minuto, ocho segundos. Sesenta y siete centésimas. Atención al público. Se ha entablado reclamo a primer lugar. Preparándose, partieron. Primero, en la delantera, Chircan. Segundo, Caribbean Pacho. Está a cuarta distancia. Pasa a la delantera. Por fuera, Princesa Maya. En la curva de los 900. Princesa Maya, primer lugar. Por fuera, Roald King. Está igual y pasa a la delantera. Segundo, Princesa Maya. Tercero queda, Chambo. Cuarto, Romantic Star. Quinto, por los palos, Caribbean Pacho. Están entrando a tierra derecha. Roald King en la delantera. Segundo, por fuera, Chambo. Tercero, Princesa Maya. Cuarto, por fuera, Romantic Star. Quinto, adiós. Sexto, es prenderos de sí. Pasaron los 400. Chambo a cuarta distancia. Chambo al primer lugar. Segundo, Roald King. Tercero, Romantic Star. Cuarto, adiós. Quinto, es prenderos de sí. Princesa Maya avanza por el lado interior. Conjuntamente con Caribbean Pacho. Van a enfrentar los últimos 200. A cuarta distancia. Por el centro, adiós. Chambo, cabeza de ventaja. Se confirma el orden a primer lugar. Tres iguales. Por fuera, Romantic Star. Pasando primer lugar. Cabeza de ventaja. Segundo, adiós. Y gana Romantic Star. El segundo lugar lo definen. Adiós con Chambo. En las últimas ubicaciones quedan... Cuartarela, Cómo Olvidarte, Great Baby. Preparándose, partieron. Primero, en la delantera, Chircán. Segundo, Caribbean Pacho. En esta cuarta distancia. Pasa a la delantera. Por fuera, Princesa Maya. En la curva de los 900. Princesa Maya, primer lugar. Por fuera, Roald King. Está igual y pasa a la delantera. Segundo, Princesa Maya. Tercero queda, Chambo. Cuarto, Romantic Star. Quinto, por los palos, Caribbean Pacho. Están entrando a tierra derecha. Roald King en la delantera. Segundo, por fuera, Chambo. Tercero, Princesa Maya. Cuarto, por fuera, Romantic Star. Quinto, adiós. Sexto, es prenderos de sí. Pasaron los 400. Chambo a corta distancia. Chambo a primer lugar. Segundo, Roald King. Tercero, Romantic Star. Cuarto, adiós. Quinto, es prenderos de sí. Princesa Maya avanza por el lado interior. Conjuntamente con Caribbean Pacho. Van a enfrentar los últimos 200. A corta distancia. Por el centro, adiós. Chambo, cabeza de ventaja. Por fuera, Romantic Star. Los tres iguales. Por fuera, Romantic Star. Pasando en primer lugar. Cabeza de ventaja. Segundo, adiós. Y gana Romantic Star en el segundo lugar. Lo definen adiós con Chambo. En las últimas ubicaciones quedan... Cuartarela. ¿Cómo olvidarte? Cuarto, adiós. 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 Gracias.